...de contacto con Aire de Santa Fe. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? A ver, pará que te escucho muy bajito, muy bajito, a ver si... A ver, ahí me escucha mejor. Ahí te escucho mejor. Bueno, yo recuerdo que en algún momento hablamos del tema y que se anunció que iban a ser arreglos por tramos, por una cuestión económica. Claro, se arreglaron algunos tramos, pero el tiempo pasa y hay otros tramos que literalmente son intransitables. Sí, en realidad el tramo que hicimos lo terminamos el mes pasado. Lo que nosotros dijimos es, vamos a hacerlo por tramos de acuerdo a nuestras posibilidades financieras. O sea, hacemos, pagamos, volvemos a licitar y seguimos haciendo. No existe la posibilidad financiera que el municipio repavimente todo ese sector fuera requerido. Entonces, durante dos años intentamos diferentes gestiones con vialidad provincial para que en el marco de lo que es la obra gigantesca que está haciendo del puente, de la autopista, incorpore sectores de las colectoras en su repavimentación. La verdad que esas gestiones siempre nos dijeron que sí, que sí, pero no se concretaron. Entonces empezamos a hacer lo que podemos. Hicimos eso, estamos haciendo pequeños bacheos rellenando con un pavimento ecológico los pozos chicos, de manera de intentar ir frenando el proceso deterioro, mientras volvemos a tomar los recaudos. Hoy, cómo está la situación económica, si no tenés la plata es imposible licitar especulando con los ingresos futuros. A ver, estamos discutiendo paritarias y no sabemos cuánto va a ser el impacto que va a tener nuestra economía. Entonces, hasta ahora venimos con los recursos muy ordenados, sin mayores dificultades, pero haciendo con la racionalidad de lo que se puede. Obviamente, la situación es así, pero si no tenemos ayuda de algún otro organismo, vamos a ir haciendo por etapas. No hay dinero. En algún momento... Vamos a poder hacer, no que estamos mal y estamos fundidos, que es una obra que excede las posibilidades presupuestarias de un municipio, son 4 kilómetros y medio, nada más que el acceso norte, más todas las colectoras. Daniela, en algún momento, cuando los baches empezaban a crecer y demás, la municipalidad iba y al menos, creo que era la municipalidad, lo llenaba de tierra, cosa que los autos pudieran pasar por algunos días sin verse obligado a hacer estas maniobras tan riesgosas. Da la sensación de que en los últimos tiempos esto ya no se hace. Yo no sé si lo hacía la municipalidad o quién lo hacía, pero literalmente no se puede transitar. Sí, se hace, lo que pasa es que cuando hay periodos de lluvia, el deterioro es... Pero no llueve, no cae una gota. Tenemos una sequía brutal. Sí, sí. Sí, sí, tiene que ver con ese tránsito que tiene, que también la dificultad es cortar ese tránsito, pero estamos haciendo todo lo posible para generar la mayor cantidad de obras en ese sector. Ahora, esos baches tan grandes, tapar con el pavimento este que estamos haciendo que es un trabajo casi artesanal, no alcanza. Ya no se puede. Ya estamos tomando... No, no, ya estamos, a ver, en el Fondo Obras Menores 20-23, vamos a incorporar los recursos para obras, que es el 50%, pero vamos a afectar a eso. O sea, si cuando recibamos los bonos de provincia, afectaremos una parte de eso de Nación, de la deuda de Nación. O sea, lo que tenemos previsto es que cada vez que tengamos un ingreso de recursos podamos afectarlos a tramos hasta que lo vayamos a cubrir. Y empezando a hacer el mayor mantenimiento posible para que se grandezara la transitabilidad, eso sí es cierto. Estaba pensando... Lo que pasa es que, bueno, se van sumando barrios y barrios y barrios, y supongo que para la Municipalidad de Santo Tomé esto es beneficioso en el sentido de que son muchos más aportantes, mucha más gente que paga las tasas. Pero claro, después tenés que generar la infraestructura y esto excede a la Municipalidad para que más de 10.000 personas puedan circular en esta zona, ni hablar si después en algún momento esto sigue creciendo, que los planes están, le ponen supermercados y demás, pero no hay caminos. No digo no hay colectivos, no hay ambulancias, no hay caminos. Las tasas, las tasas, tienen un cálculo que no permiten hacer obras. Las tasas son para hacer, digamos, tienen un cálculo de costos vinculados a servicios, no a obras de pavimento. En realidad, lo que sí fuimos haciendo con el correr del tiempo fue estableciendo nuevos requisitos a los barrios cerrados y vos podés ver por lo que sería la continuidad de 4 de enero, la paralela, la accesorio de arte, que a medio de emprendimiento que está avanzando se está haciendo un pavimento de hormigón, porque, bueno, lo que fuimos viendo es que ese pavimento, que es hermoso, tiene una durabilidad muy corto plazo y que, a ver, para hacer el acceso norte, la municipalidad gestionó recursos provinciales, más del 50% del dinero lo puso la provincia ahora. ¿Cómo hacemos esto para mantenerlo con estos procesos? Claro, claro, claro. Si no hay dinero de provincia, esto no se puede mantener, básicamente. No, no. Tanto en cuanto pasan camiones, porque el problema de esos, más allá de que todos los ingenieros los que hemos consultado nos hablan de alguna dificultad en la base, en la constructiva de la obra, también es cierto que los barrios cerrados implican un tránsito de camiones de gran porte, esos mixers de construcción, los que llevan el cemento, que generan un deterioro muy grande. Ese pavimento está hecho para tránsito liviano, no para tránsito privado. Y la verdad que a este pavimento, corregime si me equivoco, lo hizo el hijo de Grondona antes de la Copa América 2011, ¿no? En realidad la zona de él, de Atatenguita, y las colectoras hacia el norte, sí, se hicieron... Porque la selección paraba en el Hotel Colón, esas cosas que nunca se aclararon del todo. La selección paraba en el Hotel de Colón, las colectoras eran de tierra y le dieron la obra al hijo de Grondona. ¿De acuerdo? En realidad la obra la hizo una empresa, yo no conozco por menores, en ese momento era concejal, no estaba en la intendencia, pero eran recursos de desarrollo social de la provincia que se aportaban y quien licitó fue la provincia, no licitó la municipalidad. No, 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 no digo que sea la municipalidad, digo que... La empresa que contrató, se contrató, es la misma empresa, la que lo hizo es la misma empresa que está haciendo ahora el puente, sobre la autopista. Mirá, bueno, nada... Ahora, ¿cómo se llegó a eso? No sé, pero fue una licitación y quien lo hizo... Es la misma empresa que está haciendo que se presentan diferentes obras públicas en toda la zona, digamos. Bien, pasando el limpio, si no hay dinero... El hijo de Grondona, el que lo decidió, no lo sé, no me conta. Está bien, si no hay dinero de provincia, no se puede realizar un mantenimiento de estos kilómetros. Por lo menos, por lo menos nosotros necesitamos una ayuda de provincia para poder darle volumen a lo que hagamos. Ahora, nosotros, inclusive, este año nos reunimos con la ministra y le dijimos, mira, nosotros vamos a hacer esto, pero si contáramos con, aunque sea, 20 millones de pesos para poder hacer, además de lo que nosotros invertimos, 33, casi 34 millones de pesos en 400 metros. Imagínate que el acceso norte solamente tiene 4 kilómetros y medio. Claro, es una fortuna. ¿Y sabés cuál es el otro problema? El otro problema de otras situaciones. Son obras de ejecución en corto plazo, con lo cual el pago se produce prácticamente de contado. Lo pagás los 30 días, los 40 días, te lo tenés que pagarlo prácticamente el 100% de un solo pago. Las obras a largo plazo vas pagando con presentación de certificados. Por eso queremos que nunca en este contexto tenemos que tener el dinero antes de licitar para además asegurarnos de que los precios no se nos disparen con el proceso inflacionario. Es muy difícil planificar obras públicas. Daniela, muchísimas gracias. Por favor, pero seguimos ahí, vamos a seguir haciendo todo lo que nosotros podamos. Vamos a seguir ahí. No, queda claro que si no aparece plata de otro lado, esto no se puede arreglar y no se puede mantener. Vamos a seguir haciendo lo que podamos y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, si pudiéramos tener apoyo de otro organismo, obviamente la obra tendría otro impacto. Mientras tanto, parece que ponemos una gota de agua en el Sahara, pero lo seguiremos haciendo porque es lo que podemos hacer. Gracias. No, por favor. Chau, chau. Bueno, nos fuimos al lugar, mostramos lo que está pasando. Queda claro para aquellos que no conocen la zona que es intransitable y que es literalmente un enorme riesgo del tránsito. De noche no hay iluminación, te vienen autos de enfrente, algunos se van a la banquina porque no hay cómo transitar. Y la respuesta fue muy simple, no, tenemos plata para eso. Si no viene de otro lado, nosotros no podemos. Y los fines de semana, José, el movimiento no merma porque ahí es zona... No, aumenta. Claro, aumenta porque aparte es zona de... Aumenta. ...de muchas canchas, de ligas y... Esto habla de la falta de cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas en la Argentina. No se planifica. O sea, si vos vas a permitir que en una zona haya un barrio, dos barrios, tres barrios, cinco barrios, seis barrios, siete barrios, diez barrios, en su momento se tendría que haber pensado, ok, la gente que va a vivir ahí, ¿cómo llega? ¿Hay colectivos? ¿Hay ambulancias? ¿Hay escuelas? ¿Hay supermercados?